Presuntos ladrones fueron captados en pleno robo en un reconocido supermercado, y entablaron un tremendo enfrentamiento con los empleados. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 9 de noviembre, en una sucursal de bodega horrera ubicada sobre la vía Morelos a la altura del fraccionamiento Los Laureles en Ecatepec, Estado de México, cuando las supuestas ratas se enfrentaron contra el personal del establecimiento. De acuerdo con la prensa, el zafarrancho se registró alrededor de las 7 y cuarto p. m. Luego de que personal de la tienda se percatara de que un hombre, y un menor de edad intentaban sacar mercancías sin pagar. Tras el suceso, el hombre y el niño fueron confrontados, por lo que la supuesta rata tomó una varilla y comenzó a agredir a algunos testigos, asegurando que habían lastimado al menor, de quien sí desconoce si era hijo suyo. En las imágenes se aprecia que uno de los cristales del establecimiento resultó completamente destruido en la trifulga, por lo que empleados del lugar, y otros clientes estaban esperando a que las cosas se controlaran. Asimismo, una mujer que estaba grabando los acontecimientos con su celular, aseguró que había captado el momento en el que el pequeño fue agredido, y mencionó que esperaría el arribo de las autoridades para entregar las pruebas correspondientes del ataque. Finalmente, los empleados del lugar determinan bajar las cortinas del establecimiento para proteger la integridad del negocio. En el video se puede escuchar que el personal del centro comercial insiste en que debe llegar al lugar una patrulla, pero según informó Afondedomex, las presuntas ratas no fueron detenidas. A continuación te presentamos las imágenes, se recomienda discreción, con información de la prensa y Afondedomex anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!